Están advirtiendo sobre la capacidad sanitaria, aseguran que en los hospitales la situación es límite. Estuvo Claudia Turbe esta mañana dialogando con nosotros en Ola Mendoza, dando detalles de cuál es la situación actual del sistema sanitario aquí en la provincia de Mendoza. Ya las guardias están internando a los pacientes en lo que se diría la pre-internación de la guardia y los pacientes pasan 48, 72 horas esperando una cama. Así que bueno, eso sin datos oficiales, porque realmente es un gobierno que no da datos. Así que no tenemos un dato oficial de cuántas son las camas reales. Eso es un dato que evidencia que realmente adentro no hay camas. Entonces el hecho de que haya una persona que esté 48 a 72 horas esperando una cama o dando vueltas de hospital en hospital, hemos tenido un compañero, un delegado, que el martes pasado su mamá con ACV y paseó por todos los hospitales y no consiguió cama en ninguna. Bueno, lamentablemente los toma muy saturados, muy angustiados, muy cansados, no han tenido vacaciones casi, solamente les dieron 14 días. Con un panorama bastante incierto de esta, llamaríamos, sindemia, porque ya no es una pandemia, sobre todo en los países subdesarrollados, donde lo social y lo económico está en juego, pasa a ser la toma de decisiones, pasa a ser un dilema. Sabemos que si se toman medidas restrictivas se afecta lo económico y lo social, si no se toman realmente va a ser grave porque la estructura y la sabemos que es muy limitada de salud, que las inversiones no han habido grandes inversiones. ¿No cambió demasiado el programa del año pasado este? No, y aparte esto viene arrastrándose desde muchos años. Pensemos que se han perdido 1.500 cargos en estos últimos 10 años, te diría, de médicos y de profesionales de la salud esenciales.